Se desbordaron cinco quebradas y bueno, como ustedes bien saben, estamos viendo aquí afectaciones muy importantes, pérdidas humanas. Hasta el momento tenemos ya encontradas 22 personas fallecidas, hay más de 52 personas desaparecidas. Estamos ahorita atendiendo fundamentalmente un frente de búsqueda de estas personas. Estamos atendiendo también a las personas que quedaron sin vivienda o cuyas viviendas fueron afectadas por este gran deslado. Están todos los ministros del área, el ministro de vivienda, de salud, de aguas, está el vicepresidente de seguridad, el vicepresidente social, atendiendo todas las necesidades. El ministro de alimentación tenemos que atender a toda esta comunidad que ha sido afectada. Está muy golpeado obviamente por las pérdidas humanas que se ha dado acá. Bueno, el presidente Nicolás Maduro va a decretar esta zona, una zona de tragedia y ha decretado también tres días de duelo por las pérdidas de venezolanos y venezolanos muy queridos que hemos tenido en esta zona. Hemos perdido niños, niñas también, todo muy lamentable. Bueno, estamos activados, como ustedes pueden ver, en distintos frentes de trabajo. Estamos, repito, un frente de búsqueda donde todos nuestros organismos de seguridad, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está activada en las búsquedas de los ríos, en las orillas de los ríos. Hay personas todavía que están tapeadas. Estamos, bueno, tratando de rescatar, los que podamos rescatar con vida.